Música Hola amigos, continuemos con la descripción de mi primer trabajo. Enseguida, otro espacio de 5 metros de largo por 4 metros de ancho. Esta sería la sala, también forrada de mosaico de granito rojo. Al terminar la sala, había un muro de 3 metros de alto por 3 metros de largo. En este y la cocina formaban un pasillo que comunicaba al estudio y cuarto de juegos. Este espacio medía 6 metros de largo por 3 metros de ancho. No llevaba mosaico, iba alfombrado. En ese mismo pasillo, en la parte trasera del muro, se encontraban las escaleras de servicio. A un metro de las escaleras de servicio, había una puerta de aluminio que daba paso a una terraza de 3 metros por 3 metros. En el centro, una mesa con 4 sillas de color blanco, parecidas a las calles en los parques. El piso era de granito vaciado. Este costaba más trabajo de pulir, pues era un tipo de colado. Que quedaba muy disparejo, que mi padre pulía hasta dejarlo a nivel, sin ningún ondulamiento. Que se viera una sola pieza. También, un barandal de cantera con barrotes del mismo material, de altura de 90 centímetros. Al subir a la tercera planta o segundo piso, ya fuera por la escalera del servicio o por la principal, llegábamos a las 3 recámaras. La que fuera la recámara principal, medía 8 metros de largo por 7 metros de ancho. Al lado izquierdo, se encontraba otro ventanal, de las mismas dimensiones que el de abajo. Me imaginé, que en ese espacio, iría a la cama. Al lado derecho, se encontraba el baño principal, un espacio de 4 metros por 4 metros. Este tenía una tina de baño, que por su tamaño, calculo que entraríamos bien, mis padres, mis hermanos y yo. Estaba dividida por un cancel de aluminio. Colmicas de plástico opacas, que impedían ver claridad lo que fuera la ducha. Afuera de la ducha, dos lavabos pegados en una placa de mármol negro, que tenía de largo 2 metros por 70 centímetros de ancho. Con los choros de las llaves mezcladoras, en forma de un ganso, al igual que las de la ducha. Cada ala del ganso, abría y cerraba el flujo del agua, todas hechas de bronce. El WC era enorme, de una sola pieza. A mí me hubiera dado mucha tristeza, sentarme en esta hermosa pieza, a hacer mis necesidades. Era muy elegante para este menester. Qué diferencia con los sanitarios de mi vecindad, ¿verdad? Tenía un ventanal con vidrios opacos de 3 metros de largo, por un metro de ancho. Quedaba la calle. El piso era completamente de mármol negro. Se alzaba la vista, miraba un tragaluz de un metro de diámetro. Parecía la mitad de una cáscara de huevo de tortuga. En el mismo lado, pegado al baño, a la entrada de la recámara, se encontraba el vestidor, que por lo grande, me imaginé que guardaría toneladas de ropa y zapatos. Tenía de largo 4 metros por 2 metros de ancho, con puertas de madera, corredizas, que también estaban protegidas con plásticos. Toda la recámara sería alfombrada, según mi padre. Al salir de la recámara a la izquierda, la escalera principal, y unos metros más adelante, la escalera de servicio. Al cruzar la escalera de servicio, se encontraban dos recámaras más modestas. Estas tenían 5 metros de largo por 4 metros de ancho, con un baño igual de modesto, pero de lujo. Este medía 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Los muebles sanitarios de lujo, más modestos que los del baño principal. Un mueble de madera, laqueado de blanco, con un lavabo color marfil, al igual que los muebles sanitarios. Al lado del baño, un pequeño closet de madera, de 3 metros de alto por 1 metro de ancho, por 70 centímetros de profundo, dividido en 3 espacios. En el espacio más grande de esta recámara, me imaginé que irían las camas. Todo iba alfombrado, excepto el baño. La recámara con tribu era idéntica, solo cambiaban los colores de los muebles sanitarios. Estos serían en color gris. En este piso terminaba la escalera principal, más no la de servicio, que llegaba hasta la azotea, donde se encontraban dos tinacos de albesto, de 1,100 litros, para almacenar el agua, que daría servicio a la casa, y un tanque estacionario de 500 litros. Pues bien, esta era la casita de quien sabe quien. Sin embargo, sus dimensiones no me dejaron de sorprender. Simplemente, el baño de la recámara chicas, tenía las medidas del cuartito de rosa. El baño principal era más grande que mi cuartito. Estoy hablando solo de los baños. Ahora, juntando el garage, el comedor, la sala, las recámaras, los cuartos de servicio, el cuarto de lavado y la azotea era enorme, en este espacio fácil viviríamos cómodamente unas 20 familias de la vecindad. Y pensar que este caserón sería el modesto regalo de bodas que un buen padre haría a su hijo. Yo me hubiera conformado con uno de los cuartos de servicio para mi humilde familia. En uno de esos espacios viviríamos cómodamente. Pero en fin, hacer la vida, a uno les sobra y a otro les falta. Y más triste aún, a otros les requete falta. Sin embargo, con el tiempo me acostumbré a mi cuartito, con todos sus defectos, le llegué a ver cosas muy buenas, como tener a mi madre cuando más la necesitaba. Llegué a querer tanto a mi cuartito, que lo llevaría por siempre, dentro de mi ser. Y con solo cerrar los ojos, en donde me encuentre, puedo sentirme en él, y oler su aroma. En mis sueños siempre ha estado. Cuando salí de mi asombro, oía a Felipe saludar a mi padre. Buenos días, tío Chato. ¿Ya conecto los cables? Chato era uno de los apodos de mi padre. Y no era tío de Felipe. Esta era una costumbre de los chavos que vivían en la vecindad de la Tejana, donde viviera mi abuela, de la que hablaré en capítulos más adelante. Así se dirigían a las gentes mayores. Felipe era amigo de mis primos, por parte de mi padre. Sí, pero con mucho cuidado. Mientras mando a Javier a llenar los tambos de agua. Javier, hijo de mi madrina Sabina, la chata. Él sí era sobrino de sangre de mi padre, de 14 años de edad. Yo seguía a Felipe. Lo miré entrar al garage, y sacar dos escaleras de madera. En un 2x3 armó armando una sola, con mucha seguridad. Las amarró con alambre y lazos de mecate. La cargó y caminó cerca de 10 metros, hasta llegar al poste de luz. La recargó con un poco de dificultad en el poste. Este mediría por lo menos 5 metros de altura. Después se dirigió nuevamente al garage y regresó de espaldas, desarrollando tres rollos de cable. Al llegar a la escalera lo vi subir, escalón por escalón, con los tres rollos en el hombro izquierdo. En su cara se notaba cierto temor. Al llegar al último escalón, aún tuvo que restirarse para conectar uno a uno cada cable. Yo lo miraba admirado, hacer ese trabajo tan peligroso. De pronto gritó con fuerza, ¡Ya! ¡Tío Chato! ¡Ya! Contestó mi padre en señal de que la máquina estaba conectada y lista para trabajar. Cuando bajó, cargó la escalera al hombro y yo corrí tras de él. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Regálenme un like para que Macha Bacano lo vean y activen la campanita de notificaciones. Si les ha gustado mi contenido, los invito a que vean mis anteriores videos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.